A la una de la tarde, nueve minutos, revisamos las noticias en desarrollo en las regiones de Colombia. Asesinaron a otro policía aquí en Antioquia, Andrés Nureña. Andrés, televidentes, a esta hora en Antioquia las autoridades confirman la muerte del patrullero Juan Diego Londoño. Ha dicho la policía del departamento de Antioquia que este hecho se registró en el municipio de Remedios, nordeste del departamento de Antioquia, mientras este hombre tenía su día de descanso. Estaba de civil y otra persona, al parecer en medio de una riña, le ocasionó varias heridas con arma blanca. Pues a esta hora las autoridades investigan el hecho y también han dado información de que hay una persona capturada por este crimen.